La Malinche La Malinche es la traductora de Cortés y es el enlace entre la comunidad indígena y la comunidad española, los invasores o los conquistadores que vienen a México. Pues fue la amante de Hernán Cortés. Bueno, supuestamente nos tranzanó con los españoles por meterse con un español, por estar con un español y supuestamente nos tranzanó. Bueno, fue una mujer tlaxcalteca mexicana que sirvió de enlace y de traductora a Hernán Cortés para con los aztecas y los mismos tlaxcaltecas. Sí, fue la amante de Hernán Cortés. De hecho fue conocida, que era una prisionera de otro grupo, no me equivoco, de los tlaxcaltecas. Y esta era prisionera de ellos y fue usada para la tradición de Tenochtitlán. Pues yo la considero como una persona muy hábil, ¿no? Que te calles. Pues realmente era una persona muy hábil, o sea, supo conciliar sus intereses personales con los intereses europeos y supo sacar provecho de ello, ¿no? Ay, no, es un prototipo de la mujer mexicana. Yo la quiero. La mujer me ha ayudado a los españoles para la conquista. Entonces, ella podría ser una herencia en España. Ellos pueden hacer un monumento en España para Malinche, pero no en América. La conflicto dentro de mi, aquí es lo que yo pensaba era una persona positiva y alguien que debería ser orgulloso, y ahora tengo que ser no tan orgulloso de ella porque, mira lo que ella hizo, ¿no? Ella es una traidad. Ella aided los españoles y ellos acababan de conquistar los aztecos y mataban a todos estos pueblos indígenas. Y ella turnedó su backs en ellos. Yo, todos esos conflictos, yo estaba teniendo porque esa era no la manera de crecerse con ella. Y esa era no lo que yo pensaba que era una persona que era. Ella no es fácil de aceptar como una madre, y no es una madre que puedes decir, oh, ella es mi madre, y estaría bien con ella. Ella es una persona que creo que tienes que luchar con y luchar con vosotros para poder aceptar tu relación con ella y cómo ella forma parte de tu identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!